hoy don barra buenas tardes qué movimiento está haciendo estoy cociendo una agüita para ver si hago unos elotitos a va a sacochar los elotes que les dije a los amigos que los iba a sacochar por este día y pues estamos cumpliendo la promesa que yo hice ayer en el en vivo reportándome con todos los poderes pero fíjate esta ley es bien fea es bien rara porque los soplos y un montón de chimizas vienen por encima chispas chismizas del diablo un chispito del diablo dice a ver vámonos para allá para allá se humo ya ahí está la gallina ojos amarillos bien bonita la gallina no pues esto pues aquí está el movimiento y pues como el sol se me puso más fuerte me vine a dejar las piedras me metieron las piedritas los guantes pobrecitos los guantes ya ocupa otro ya ya me va a ocupar otro vamos a ver si conseguimos otros guantesitos porque esto ya no aguantan no ya no mucho no dan para más no buh no pues a ver bollinito que está haciendo Don Barra gracias por estar reportándose allí en el en vivo y pues mire ahí está Don Barra sacando los elotes estos son los elotes que compramos allá arriba en la zona verde ajá pero estas elotes aquí las delote serán ese es elote gigante ya salió algo allí que yo le tengo miedo no le tengan miedo los animalitos son del elote ay cayó el gusano del elote mire no es que es bonito ay no yo les tengo miedo es el único animal que le tengo miedo ahí los gusanos que vamos le pegamos aquí porque para sacar hojas ajá bueno a mí me gusta cocinar los elotes con hojas que dan más ricos ajá le da sabor a la hoja si y por eso los coces todos los coces así la avena quiere pero aquí va ya este ya va para el cocimiento si entero lo va a partir no? así lo va a dejar eh yo es que lo voy a pegar lo voy a medir si porque el animal es grande si por eso yo le decía el perol que tiene si cabe claro ah pues si así déjela está bien si como son poquitos una mano que le cumple a la señora si está bien jajaja jajaja por lo pronto va si por lo pronto claro estaba ¿no Don Barra? jajajaja bien amigos pues ahí como siempre Don Barra con todos los poderes en movimiento ¿verdad? gracias por estar apoyando gracias por estar apoyando gracias por los bonitos comentarios por los likes gracias y pues ahí estamos ahí estamos vamos a comer unos ricos elotes sancochados ya que estamos en esta cuarentena que nosotros podemos salir afuera pues vamos a aprovechar ahorita si a disfrutar los elotes está bien Don Barra lo bueno es que me dieron cinco por las dos coras si me dieron bastante si me dieron bastante si que la señora es bien buena gente si pues si son personas humildes es lo bueno es que ellas se ganan la vida así con los helotitos si y nosotros que le colaboramos si también jajajaja así de pasar cuchara así se hace porque no le es así uy ya me daba el vendejo si tengo cuidado eso lo iba a decir yo si tengo cuidado porque es peligroso ay yo me veo porque era que la gente viendo lo que está pasando en el mundo están con estas muestras si parece que ellos están celebrando no respetan si pero pues bueno cada quien verdad lastima 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 que lastima piensa diferente si pensaban igual a yo que no ay si ya los pelé todos no si pues si no se oleran shhhh esto le puedo quitar pedacitos porque esta señora me dijo cortalos allí me dijo porque eso es el pajaro se los comió los pajaritos este es el daño que le están dando los pajaros a ella por eso ella ella está bien duro ya por eso ella no está cortando no va a poder hacer la gallina lo voy a comer no fue el pajarito no es que es la gallina mire el pajaro lo comaba si tiernito se lo comió si tiernitos están bien ricos no vamos a quedar bien ricos ahí cocidos bien ay ya tenemos una lavadita ese es el movimiento que está haciendo hay que lavar porque hay que ser bien higiénico si pues ahorita la recomendación es esa verdad que hay que lavarnos las manos y lavar todo lo que conseguimos así es hay que seguirlo pues aquí lo parra aquí tiene ya los elotitos le va a poner a sancochar si claro el gusano que se hizo si claro el gusano que se hizo es medio olvidado ya jajaja ya tiene miedo que le está lavando los elotes la lavando para poner a jose para como estamos en la cuarentena para estar comiendo aquí en la casa si está viendo en barro y por aquí le vamos a mostrar aquí unos huéspedes que tenemos en casita que yo creo que no nos habíamos mostrado ahí hay un frijolito que aquí ve ahí este tacarito y don barra jajaja así lo ha bautizado a don barra con ese nombre pues ahí a otro pero pues a saber que se hizo ah está por ahí ese no se ve porque está demasiado chelito pues ahí medio vamos a ver por aquí está esa es una guabina y aquí está esta es un islama jajaja solo cuatro hay porque pues aquella muchachona que usted ve ahí al fondo la más grandota esa les pega hasta que los los mata entonces por eso hemos decidido sacarlos y lo raro es que aquella chiquitilla que trajimos allá abajo le estaba cercando el rillito agarrado confianza con él usted no sabe por qué? son de la misma clase de pescar por eso es que la quiere los mismos puntos que tiene la grande los tiene la chiquita y en cambio una que teníamos por acá esa no tenía los mismos puntos es diferente y me la golpean todos como los animales se conocen a los animales que son se identifican entre ellos mismos entre ellos no pues Don Barra sabe mucho de pescaditos si donde andan además aves de corral ahí está el palo de los malos espíritus también pues ya está depistiendo depistiendo y vistiéndose a la misma vez ah mira que trabajar me he puesto con mi palito ahí lo pueden ver que está todo así en pelón ahí está la hermosa veranera que tiene Don Barra aquí esa veranera está preciosa con un barra con todos los poderes aquí no pues un barra con cuidado que ya está sirviendo el agua quizás gracias a dios mejor así van a estar más ligeros porque así tibia cuesta porque van a cocimiento porque ya tengo hambre ya de comer el lote porque aquí está el refrigerio Don Barra porque ya almorzamos ya almorzamos nuestros sagrados alimentos y pues a veces aquí la pasamos con jocotillos como pueden ver aquí tengo la barra donde corto los jocotes los jocotes los corto así para que ellos no se molesten no se le golpee ajá no se me golpee y los que están más duros se destripan si se caen al suelo entonces si caen ahí no ajá se destallan todos y en cambio aquí no porque ya vienen hasta aquí los sacos llenitos hoy en la mañana estuve cortando como estoy trabajando también allá abajo estoy tirando piedras siempre ya le vamos a ir a mostrar un poquito ahí del movimiento que ha pasado vamos a salir para que vean los amigos que Don Barra suele movimiento y pues así me gusta a mí estar en movimiento porque a veces uno si pasa en movimiento pues el cuerpo se pues no se enferma no se enferma mira salió la bollada mire la que le dio a usted ahí después vamos a manejar si como eso conforme va a ir viendo donde atrás recibiendo también va a ir este antee de trabajando porque de agua pues está bien al nivel que tiene ahí está jajaja el que lo vamos a echar cuando esten cocido sí porque pues también venimos para que queremos coser unos frijolitos también aprovechando el juego para cocer frijolito también después de los elotitos porque es rico estar comiendo elotitos con café yo con café me gusta tomármelo, comérmelo, usted nunca ha tomado café con elote no yo con tamalitos de elote elote solo me gusta así me gusta también cuando lo hacen en elotes locos que le dicen yo no, yo con café, el café es más sabroso, aquí le vamos a mostrar los mangos, por aquí tiene jocotes todavía Don Barra, aquí están y tenemos mangos todavía, aquí hay jocotes, ahí están los manguitos, hay sazones y tenemos maduritos y yo pues también hay el refrigerador, tengo unos congelados por el calor así me gustan aquí está Don Barra siempre aquí, juntando la basurita porque hay que mantener asiado también no me gusta mantener sucio en la casa, me gusta siempre la asiadez porque a veces uno con asiadito se mira bonita las casas si, y el cusanito que se hizo Don Barra, yo estoy con aquello, el cusano yo creo que algún animalito se lo comió la gallina, no ha venido, no ha venido la gallina ahí se fue el cusano entonces ya voy por allá de estar por aquí ha de estar este cusano no, no me lo voy a tirar por favor que sí, entonces si me hace gritar no, no, yo ya lo vi ya, no me lo voy a tirar ¿a dónde lo vi? ahí está en las tusas ¿en cuáles tusas? ahí en esos que está recogiendo ahí lo acabo de ver, no me lo voy a hacer ese chistecito porque sí, sí, de veras, les tengo miedo porque cuando estaba pequeñita destripe uno ah, aquí está entonces por eso le tengo miedo, ese es el único animal que yo le tengo miedo, es al gusano, no sé tuve miedo de que estaba pequeña y que destripe uno ajá no hacen nada, yo sé que no hacen nada, hay unos que sí pican pero ese no hace nada la gente cuando va a playar a las mil pajaranes, así los estiran, ay, pero a mí me dan lástima porque son animalitos sobrevivientes y tienen vida ellos, pues no sé por qué ahora que ellos vienen aquí, mozo con los animalitos ay, no, yo lo tengo, no, 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 don Barra, eso no lo hagan, no, no, no y esto se puede aquí también, ¿verdad? ay, no, pero solamente usted, ay, si yo siento que yo lo cargo en espalda vaya, dárselo a la gallina, don Barra, hágame este favor ay, no, qué cobarde carita, de veras, pero no, es que, cuando estaba pequeña destripe uno pero era un cuétano, uno grandote, veras ay, se lo comió el gallo, no, no me lo quise comer no, ya va a llamar a la gallina, es que él, ah, la señora está llamando vaya, ahí llegó, vaya, ya se lo comió igual a uno, zumba, que uno llama a la hembra cuando va a comer uno, y se lo comió él ya no, ya se lo comió la gallina, ya llegó allá, en la blanca se lo comió, sí vamos pues, ahí ya van a estar a los hitos, después vengo, porque ahorita voy a dejar un minuto por allá ya está terminando la cosecha de los jocotes, ya, ya está pasando, en la mañana cortamos un poco sí, ya, ya cortamos, y pues don Barra, como siempre pasa en movimiento, verdad ahí va a echar la basurita ah, pero es que los otros se los hubiera dejado en los limpios ¿cuál? los pedacitos de dos, bueno que ahí los va a encontrar la gallina ah, y estos animalitos, no, mire que este me metieron en la huerta, mire, me la molestaron por eso tiene esta gran charral así, hay dos gallinas rascándome de la raíz a la huerta es que buscan los frescos por este calor que está haciendo es que este calor está terrible, ahorita si está acá sí, no, pues aquí está la gallinita sí, aquí está, y pues aquí están las huertas pues allá está un abuelito medicinal, es teberindo, dicen que se llama pues ahí está el teberindo ah, teberinto, eh, yo casi le digo tamarindo, teberindo es el gran medicinal, mira, que es para todas las enfermedades que tengo para la presión, estaban comentando las semillas no, pues es que Don Barra siempre pasa en movimiento, ¿verdad? pues mientras vamos a aprovechar, mientras llegamos ahí tenemos unos saluditos por aquí pendientes, Don Barra por ahí está cantando el gallo no, pues este es el movimiento que Don Barra anda haciendo y lo estoy haciendo, amigos, las tardes que tengo en Libra como estoy en la cuarentena, no puedo salir de este trayecto para acá no me dejan salir para allá, ni para allá, ni para allá solo para el lado de la sequía y del río, ¿verdad? solo para la sequía, para esta zona de aquí para allá no puede como la sobrepoblación grande abajo si, pero pues está muy bien el trabajo que está haciendo, porque esto en el invierno le va a ayudar a que la acorrentada del agua que se viene de arriba porque pues de ahí se viene, se viene la acorrentada del agua y se lleva, se va con todo y tierra entonces él por eso está haciendo esto y pues ahí anda cortando, bajándole un poquito al piñal aquí van a ver metas si, primero por eso estamos esperando las agüitas la lluvia, verdad la lluvia pues le vamos a mandar saluditos aquí a la amiga Natalia, Natalia Don Barra saluditos y bendiciones Natalia, aquí estamos con todos los poderes aquí andamos en movimiento trabajando aquí en la casa como siempre viendo este modito seco aquí que vivamos para mientras en movimiento y con todo el poder por ahí anda el perrito malo del vecino perrito malo, venga, háblele para que lo vean un ratito también vamos a mandar saluditos y muchas bendiciones a la amiga Socorro López saluditos amiga Socorro López pues aquí estamos con todos los poderes amiga aquí andamos en movimiento y ya con todos los poderes por ahí viene el gran Toby ahí anda el vecino también tenemos saluditos y muchas bendiciones para el amigo Javier Guillén Don Barra saluditos amigo Javier Guillén aquí estamos con todos los poderes saluditos también para el amigo Freddy García hasta Florida saluditos y bendiciones amigo Florida, USA con todos los poderes Don Barra y siempre en movimiento reportándome con todos ustedes a la señorita Sofía González también saluditos y muchas bendiciones saluditos amiga Sofía González pues miren que estamos reportándolo con el perrito malo que él tiene calor porque él nació en la calor saluditos y bendiciones y gracias por el apoyo de Don Barra con todos los poderes soy Don Barra con todos los poderes ah y ¡Gracias!